¿Cómo comer carambola? Fundamentos de la carambola. Come carambola con cáscara amarilla. La carambola madura es firme y tiene la cáscara de color amarillo vibrante. Mientras más amarilla sea la cáscara, más dulce será la fruta. Una carambola amarilla con un poco de marrón a lo largo de los bordes es ideal. Una carambola tiene aproximadamente 30 calorías. También es una fuente valiosa de fibra, vitamina C, hidratos de carbono y agua. Corta la carambola en rodajas y cómela sola. Utiliza un cuchillo afilado para cortar la fruta a través de la parte ancha. Dividiéndola en rebanadas con forma de estrella con un ancho de aproximadamente 6,5 milímetros a 1,3 centímetros. Un cuarto de pulgada a media pulgada. Lava bien la fruta antes de cortarla. Enjuaga con agua corriente. Frótala con los dedos hasta que toda la suciedad oculta en las grietas se salga. La carambola completa es comestible. Por lo que no es necesario pelarla ni quitarle las semillas antes de comerla. Se puede disfrutar la carambola sola. Sin agregarle nada más. También puedes eliminar los bordes y las semillas antes de comerla. Aunque cada parte de la carambola es comestible. A efectos de presentación. Es recomendable eliminar los bordes marrones y semillas. Lava la fruta usando tus dedos para frotar cualquier suciedad mientras la enjuagas con agua fría. Corriente. Sujeta la fruta con una mano. Puedes sostenerla con la mano o sujetar la parte inferior contra una tabla de cortar o mostrador. Desliza un cuchillo de cocina afilado y liso a lo largo del borde de la carambola. Haz el corte donde comienza la parte verde o marrón del borde y corta rodajas finas para eliminar. Solo la parte descolorida del borde. Corta los extremos. Corta 1,3 centímetros. Media pulgada. De ambos extremos de la carambola. Quitando cualquier punta de color verde o marrón. Utiliza un cuchillo afilado para cortar la carambola en rebanadas de 6,5 milímetros a 1,3 centímetros. Un cuarto de pulgada a media pulgada. Corta a través de la parte ancha de la fruta para crear formas de estrellas. Mete la punta del cuchillo a través del centro de la fruta para quitar las semillas visibles. Evita la carambola si tienes problemas de riñón. La fruta contiene una neurotoxina que los riñones sanos pueden filtrar. Pero los riñones dañados no son capaces de hacerlo. Ve a un hospital si experimentas síntomas de intoxicación por carambola después de consumirla. Fruta. Los síntomas incluyen insomnio, hipo, vómitos, entumecimiento, convulsiones musculares o disminución de la fuerza y confusión. Estos síntomas generalmente se manifiestan entre 30 minutos y 14 horas después de que un individuo consume la fruta. En raros casos, la intoxicación por carambola puede incluso causar la muerte. Otras formas de comer carambola. Incluye la carambola en una ensalada de frutas. Mezcla rebanadas de carambola con otras frutas tropicales para crear una colorida mezcla de sabor. Agridulce. Las frutas que combinan bien con la carambola incluyen al plátano, fresa, kiwi, mango, piña, papaya, uvas y frutas cítricas. Puedes mezclar la ensalada de fruta suavemente con una vinagreta de limón, glaseado de naranja, miel o jarabe de cóctel de frutas para añadir otra dimensión de sabor. Para un toque aún más tropical. Adorna la ensalada de fruta con un poco de coco rallado. Mezcla la carambola con ensaladas de hojas verdes. La carambola hace una adición atractiva a simples ensaladas verdes. Haz la ensalada simple. Con ingredientes como lechuga romana. Cebolleta. Pimiento dulce y aguacate. Evita los ingredientes tradicionales de la ensalada de jardín como zanahorias, pepinos y queso cheddar rallado. Opta por aderezos de vinagretas livianos. Como la vinagreta de limón. Vinagreta balsámica. Vinagreta de frambuesa o vinagreta italiana. Los aderezos franceses agrios también pueden complementar bien el sabor carambola. Usa la carambola como un adorno exótico. Decora platos y bandejas con rodajas de carambola para crear un adorno comestible. Agrega rebanadas de carambola arriba de las tortas de sabor tropical o sobre el helado. Decora platos de entradas tropicales. Como el pollo marinado teriyaki. Con rodajas de carambola artísticamente colocadas. Corta una pequeña rebanada de carambola y colócala en el borde de una copa de cóctel. Añade carambola en pasteles o pan. Usa puré de carambola en pan de fruta o rebanadas de carambola en la parte de abajo de un pastel. Combina dos tazas. 500 mililitros. De harina. Una cucharadita y media de polvo de hornear y media cucharadita de sal. Agrega esto a una mezcla cremosa hecha de media taza. 125 mililitros. De mantequilla. Una taza. 250 mililitros. De azúcar. Tres huevos. Una cucharadita de vino blanco. Dos tazas. 500 mililitros. De puré de carambola. Agrega una taza. 250 mililitros. De coco picado y cocina en un molde para pan estándar durante 50 minutos a 177 grados Celsius. 350 grados Fahrenheit. Coloca 3 a 4 rebanadas en el fondo de un molde para hornear engrasado de 23 centímetros. 9 pulgadas. Vierte una masa para pastel estándar o masa para pastel saborizada sobre las rodajas de carambola y hornea según las instrucciones de la receta. Invierte la torta sobre un plato antes de servir. Utiliza carambola como acompañamiento de platos de aves o mariscos. El sabor de la carambola acompaña bien al pollo, al pato y a muchos tipos de pescados y mariscos. Después de preparar el arroz con pollo frito, pollo sofrito tropical o pollo salteado de estilo asiático. Agrega rebanadas frescas de carambola al plato. Corta la carambola en pedazos pequeños y añade a la ensalada de pollo. Ensalada de atún o ensalada de langosta. Asa en la parrilla pollo. Filetes de atún. Gambas. O pato y sirve la carambola junto a él. Asada o fresca. Prepara conservas de carambola. Cocina la carambola picada en la estufa con azúcar y jugo de fruta tropical. Utiliza trozos más finos de carambola y más líquido para crear una mermelada o trozos más grandes y menos jugo para una conserva agridulce. Formas de beber la carambola. Haz un batido tropical. Mezcla la carambola junto con otras frutas tropicales y jugo para crear una bebida frutal espesa. Mezcla tres carambolas con semillas. Uno mango cortado en cubitos. Tres tazas. 750 mililitros. De jugo de naranja. Dos tazas. 500 mililitros. De cubos de hielo. Media cucharadita de canela en polvo y una cucharada de miel hasta que quede suave. Si lo deseas. Agrega también trozos de piña. Fresa o plátano al batido. Crea un cóctel de carambola. Mezcla puré de carambola con licor de fruta y ron para una bebida alcohólica refrescante. Mezcla uno carambola con un cuarto de taza. 60 mililitros. De licor de naranja. Media taza. 125 mililitros. De ron. Una taza. 250 mililitros. De jugo de naranja y varios cubos de hielo. Decóralo con rodajas de carambola. Prepara una bebida de jugo de carambola. Para una bebida sin alcohol. Mezcla el puré de carambola con jugos de frutas simples o agua. Mezcla 450 gramos. Una libra. De carambola con un pulgar de jengibre. Una cucharadita de jugo de limón. Cuatro tazas. Mil mililitros. De agua y azúcar o miel al gusto. Cuela el jugo y sirve. Agrega agua carbonatada a la mezcla para obtener una bebida de CR Lambola sin alcohol. Listo. Punto.